La Procuraduría General de la Nación Les brindando la información desde el Congreso Y es que vea usted como ahora la Procuraduría General de la Nación Advierte acciones legales, denuncias en el Ministerio Público En contra de los 13 integrantes del Gabinete de Gobierno del expresidente Otto Fernando Pérez Murina Esto por haber plasmado en el papel su firma avalando el contrato de la empresa TSQ Y con lo cual ahora con los casos de corrupción que se revela Tendrían alguna responsabilidad que enfrentar ante los tribunales de justicia Esto se presentaría contra quienes firmaron, ¿verdad? Por los hechos posibles, hechos delictivos que se pudieron haber cometido Yo no puedo tipificar el delito El Ministerio Público es quien realiza la investigación Y quien hace la acusación Y es quien indica al juez cuáles son los hechos delictivos por los cuales hubieran podido incurrir el Gabinete Hay que decir que la Procuradora no explicó en nombre y apellido Quienes fueron los que integraron en ese momento el Gabinete Ni tampoco el tipo de delito que ellos serían responsables Sin embargo, asegura que ellos prácticamente avalaron la decisión del presidente En cuanto a dar en su fructo este contrato millonario en las instalaciones de la Portuaria Quetzal Y hoy, tomando en cuenta que todos avalaron en sus respectivas carteras Lo que ahí se plasmaba y lo que hoy prácticamente ha revelado el Ministerio Público y la CICIGA Estaremos muy pendientes de esta información De momento voy a regresar con ustedes a los estudios Con las imágenes de mi compañero Santos Lainez Vuelvo para que continúen con la información actual Gracias por los detalles, era Maynor Lorenzo con detalles acerca del contrato TSQ Ahora continuamos con más aquí en Telediario